En este tiempo de cuarema podemos reflexionar lo que significa Jesucristo clamando esa exclamación de nuestro Señor Jesucristo, si es posible aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. De verdad que este momento es para reflexionar de lo que significa el hombre que siente el dolor, el sufrimiento de lo que va a ofrecer. Se va a ofrecer en sacrificio para bien suyo, para bien mío, para bien de la humanidad. Así que le invitamos a que reflexionemos en este tiempo de cuarema para nosotros tener la confianza y la seguridad de la salvación que cuesta lágrimas, llantos, desesperación a nuestro Señor Jesucristo pero que puede llegar a decir, padre perdónanos porque no saben lo que hacen. El gesemaní es un seguro perpetuo de que si Dios permite el sufrimiento no es por falta de amor. ¿Cuántos golpes y sufrimientos evitaríamos si descubriéramos a tiempo la luz de nuestro Señor Jesucristo? Hay un misterio divino en el sufrimiento. Hay un poder extraño y sobrenatural que no ha podido ser descifrado por razón humana. No hay otro camino para alcanzar estas bendiciones inapreciables. Ellas llegan por el camino que pasa por el monte del Calvario.